Fuentes de Andalucía a través de la Delegación de Cultura y la de Participación Ciudadana se suma en contra de la violencia de género. Con motivo del 25N Día Nacional contra la Violencia de Género, en el Salón de Yera y Díaz se realizaron diversas actividades en relación a la campaña lanzada de distintas delegaciones, muy comprometidas con diversos actos solidarios y con la ayuda a los necesitados. Ponencias, talleres, charlas y demás actuaciones se llevarán a cabo en dicha campaña. La Delegada de Cultura Elena Rial nos resume lo más destacado de este día y las actividades más cercanas, concretamente, para este fin de semana. Hoy hemos presenciado la primera de las actividades que conmemoran el 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Hoy hemos tenido la charla con Mario Béjar, el sábado día 20 vamos a repartir ping y calendarios en el Mercadillo de 12 a 1. La violencia de género sigue siendo un problema no solo familiar sino también social. Y es por ello por lo que desde el Ayuntamiento y organismos institucionales se pretende atajar esta problemática, informando a todos los que quieran no solo conocer las causas y las consecuencias de este, sino también las posibles soluciones. Elena Rial, Delegada de Cultura, nos adelanta y nos explica las futuras actividades y actuaciones que se desarrollarán la próxima semana en el Instituto de la Localidad relacionadas con el Día Nacional en contra de la violencia de género. En el Instituto tenemos varias actividades que son el 23 de noviembre una charla de una asociación contra la violencia de género de una señora que pasó varias etapas de violencia de género y logró salir de ella y el 25 de noviembre vamos a hacer varias actividades con los niños en el Instituto. Y bueno, vamos a repartir casa por casa el díptico para animar a la mujer, a animar a las mujeres en general a que hagan deporte, para así tener mejor actividad física y demás y por supuesto luchar de este modo también contra la violencia de género.